Hola, bienvenidos al tutorial visualbasic.net Vamos a ver estos tres puntos en este capítulo El primero de ellos, vamos a renombrar nuestro botón nuevo En el capítulo anterior, lo dejé con el nombre que trae por defecto Si damos doble clic, vemos que tiene ese nombre Si le modifico este nombre, únicamente se modifica en esta parte, no aquí Entonces yo acostumbro a verlo con el nombre que le asigno Voy a quitar este procedimiento y voy a eliminar este código Para que se genere nuevamente el evento clic Después de renombrar este botón Detiene nuevo el nombre del botón Daré clic nuevamente, doble clic para entrar al evento Clic y pego el procedimiento limpiar campo El segundo punto, vamos a agregar una validación más Para guardar el registro Recuerdan que cuando ejecutamos el proyecto Y consultamos un registro Dando clic en el DataGridView Se muestran los datos en cada uno de estos campos Si damos clic en guardar, se nos va a duplicar ese registro Porque no tenemos ninguna validación Lo que voy a hacer es agregar un label El que me va a servir Para que yo vea Modo edición Así lo voy a renombrar Este campo Y voy a agregar En la consulta del DataGridView Voy a hacer que Este campo Se lleve un texto Y se muestre En señal de que tengo Un registro en consulta Y voy a escribir este texto Modo edición Y esta validación La voy a agregar En el botón guardar Voy a agregar Voy a agregar aquí Una validación más Ya teníamos la primera validación Y vamos a agregar esta Le vamos a decir que If lbl modo edición punto text Es igual a modo edición Entonces Que nos muestre un mensaje Y este mensaje Y este mensaje Será El registro Se encuentra En Modo edición Únicamente Se puede Modificar Bien Con esa validación Vamos A lograr que No dupliquemos Un registro Vamos a correr Nuevamente El proyecto Y vamos a hacer Esa prueba Consultamos Uno Y vemos ya aquí El texto Que dice Modo edición Si intentamos Guardar Se nos Muestra Este mensaje Que le acabamos De implementar Entonces Lo que Logramos con esto Es que No dupliquemos Un registro Que tenemos En consulta Este texto Que se imprime En este campo Voy a cambiarle El color De la fuente Para que Resalte Voy a seleccionar Un color Oscuro Para que Sea Más Visible Y otra cosa Que vamos a hacer Es Agregar En el Evento Limpiar Campos Que Ese Registro O los datos De ese Campo Se Se Limpie Se Elimine Vamos a decirle Que va a ser Igual A Vacío El punto Número Tres Update O actualizar Vamos a continuar Con nuestro Proceso Crude Ya hicimos Los dos Primeros Vamos por el Tercero De update O actualizar Vamos a renombrar Nuestro campo Modificar O actualizar Yo lo tengo Como Actualizar Modificar Pero puede ser Actualizar Como gusten llamarlo Vamos a dar doble clic En este Botón Y vamos a codificar Ese procedimiento En mi Proyecto De prueba Lo debo Tener Vamos a Entrar A este Procedimiento Yo ya lo tengo Realizado Lo voy a copiar Y vamos a comentar Que es lo que Lo que vamos a hacer Con este Procedimiento Vamos también A crear Otro procedimiento En Nuestra Clase Database Un procedimiento Que he Nombrado Modificar Cliente Este Procedimiento Es muy Similar Al De guardar Cliente Vamos a agregarlo Aquí al Final En nuestra Clase Database Ok Volvemos Al código De nuestro Botón Modificar La sentencia SQL Que nos Permitirá Actualizar El registro Que tenemos En consulta Es la siguiente En todas las consultas Esto va a ser Igual Lo único Que va a cambiar Es esta instrucción Para modificar En la base De datos Tenemos que Escribir Este comando Update TBL Clientes Que es el Nombre De nuestra Tabla Después Vamos a Escribir Set Nombre Que es Nuestro Primer Campo En la base De datos En la tabla TBL Clientes Le vamos a decir Que nombre Va a ser Igual a Y vamos a Abrir Comillas Simples Abrimos Comillas Dobles Y dentro Vamos a Escribir El nombre De nuestro Campo De nuestro Formulario Este Que se llama TXT Nombre Con su Propiedad Text Vamos a Abrir Ampersone Y vamos a Cerrar También Cerraremos Las comillas Dobles Y las Comillas Simples Posteriormente Separado De una Coma Vamos a Hacer Mención De cada Uno De los Campos Que vamos A permitir La Modificación De los Datos De la Misma Forma Que el Primero El Nombre De nuestro Campo En la Tabla De la Base De datos Después El Nombre De nuestro Campo Del Formulario Y así Sucesivamente Hasta Terminar Con Todos Los Campos El Último Que es CBX País Y al Final Vamos A agregar Esta Instrucción Where ID Igual A TXT Punto Text Esto Quiere Decir Que Va A Hacer La Modificación De Todos Los Campos Que Escribimos Anteriormente Donde El ID Que Que Encuentre En la Tabla De la Base De datos Sea Igual Al ID Que Tenemos En Este Campo Por eso Agregamos Este Campo Para Que Lo Tengamos Disponible Y Y Y al Momento De Dar Clic En Modificar Identifique Cual Es El Registro Que Tenemos En Edición De Esa Forma Vamos A Lograr Que Se Actualicen Los Datos Que Modifiquemos De Ese Cliente Posteriormente Vamos A Llamar Al Procedimiento Modificar Cliente Que Es El Que Acabamos De Agregar En Nuestra Clase Database Esta Clase Es Muy Parecida A La De Guardar Si Observamos La De Guardar Tenemos Estas Líneas De Código Es Bastante Similar Vamos A Abrir La Base De Datos Vamos A Ejecutar La Sentencia SQL La Vamos A Ejecutar Vamos A Cerrar La Conexión Y Al Final Le Podríamos Agregar Un Mensaje En Señal De Que Ese Registro Se Ha Modificado Como Lo Hicimos En En El Procedimiento De Guardar Cliente Vamos A Copiar Ese Ese Mensaje Y Aquí Únicamente Le Vamos A Modificar Este Texto Para Que El Mensaje A Mostrar Diga Datos Modificados Exitosamente Vamos A Hacer La Prueba Para Ver Si No Nos Ha Faltado Algo Vamos A Consultar Un Cliente Y Vamos A Hacerle Una Modificación Consultamos El Primero Vemos El Texto Modo Edición Vamos A Modificar Todo El Teléfono Dejar Esos Números Y Aquí Le Voy A Modificar El Nombre Perdón La Dirección Y Vamos A Dar Un Click En Modificar Nos Dice Datos Modificados Éxitosamente Consultamos Nuevamente Y Vemos Esa Modificación Que Realizamos Con Esto Logramos Ya El Siguiente Procedimiento Que Es Update O Actualizar En El Siguiente Capítulo Vamos A Ver El Último Que Es Eliminar Clientes O Delete Gracias Por Estar Detrás De Estos Contenidos Y Los Espero En El Siguiente Capítulo Siguiente Peque R Gracias.